El Ejército Nacional logró la captura de alias Avelino, integrante de la guerrilla del ELN en el municipio de Tami. Al subversivo se le encontró en su vivienda armas y municiones. En las últimas horas fue capturado alias Avelino, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la guerrilla del ELN. En una operación en conjunto se logra propinar un contundente golpe a la estructura financiera de este grupo armado organizado ilegal del ELN. En un trabajo de inteligencia realizado por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura alias Avelino, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Marta Elena Barón y al parecer también se desempeñaba como enlace del batallón Héroes y Mártires del Grupo Armado Organizado del ELN. Alias Avelino fue capturado en el barrio La Unión, en el municipio de Tami, mediante una orden de allanamiento emitida por un fiscal especializado durante el procedimiento se le incautó un revólver calibre .38, tres cartuchos del mismo calibre y dos dispositivos móviles. Este sujeto, de 45 años de edad, oriundo del municipio de Tami, es señalado de ser el responsable de realizar acciones terroristas contra la fuerza pública y llevaba alrededor de 15 años en este grupo criminal. También presenta anotaciones judiciales por actos de terrorismo, siendo integrante del ELN y una condena cumplida por rebelión. El capturado, junto con el material probatorio, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización. El general Juan Miguel Huerta Serrera, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, dijo que con el desarrollo de esta operación se afecta esta estructura criminal que causa homicidios selectivos y acciones terroristas, avanzando en la erradicación de la ilegalidad de esta región del país. Esta operación se logró gracias al nuevo Centro de Fusión de Inteligencia, que fue anunciado por el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su visita a la capital araucana el pasado 13 de febrero en el Foro Compromiso por Colombia, logrando así el primer resultado para tranquilidad de la comunidad araucana. De esta manera, la fuerza pública continúa trabajando por la paz y la tranquilidad de esta región del país.